Porque nos va a llevar a un restaurante madrileño con mucha tradición, donde saben preparar el cocido de manera... ...pero sobre todo que te siente bien, que no te genere una mala digestión. Y vamos a ver cuál es el truco para que te genere una buena digestión ese cocido. Desde 1950, cada día del año se sirve cocido en este restaurante madrileño lleno de solera. Llevan por la cuarta generación, cocinando con mimo este guiso de cuchara tan típico de otoño. Vamos a ver qué se cuece en los fogones desde las 8 de la mañana. Esta olla es la olla importante que yo voy echando, lo que son todos los ingredientes y todas las cosas, a partir desde por la mañana. O sea, le voy echando lo que son manitas, el hueso de caña, el punta de jamón... Al final de todo se va desgrasando varias veces para quitarle toda esta capita de grasa. Sigo desgrasando, estos son los garbantos, que ahora mismo los estoy desgrasando, le estoy quitando lo que es la espuma. Porque esto lo hacemos tres veces, en el momento que haga esto tres veces ya se puede tapar y dejar a cocer 40 minutos. Así, al desgrasarlo, conseguimos que pueda caer bien al estómago. De momento todavía no está acabado, todo estaría acabado a la una de la tarde, cuando ya se puede tomar perfectamente y ya estaría listo para comerlo. Aquí tenéis una norma en vuestro restaurante, ¿cuál es? ¿De esta contundencia de cocido? Pues si los comisarios consiguen comerse el cocido nuestro, pues nosotros le invitamos a comer. Sin ningún problema, cantidad generosa, pero saludable, sana y que luego no sea una comida muy pesada. Entonces estamos esperando... ¿Ya que no ha conseguido que comérselo entero? Pues de momento en 120 años no, pero no perdemos la esperanza. ¿Y cuánto se tarda en hacer la digestión de un cocido? Quien mejor lo sabe es precisamente un médico especialista en aparato digestivo. La parte del cocido a base de magro, que además es blanda y fácilmente masticable y por tanto triturable y favoreciendo de este modo la llegada de los enzimas, será fácilmente digerible. Tanto si los alimentos son a expensas de vegetales como si son a base de carne, dependerá mucho el tamaño de los trozos después de la masticación que haya en el estómago, así como su volumen para que la digestión sea más lenta o a ritmo adecuado. Una de las claves para tener buena digestión es dosificar la cantidad de grasa que entra en el organismo durante la comida principal. El mensaje que le dará el duodeno constantemente al estómago es para, no me envíes más carne porque no puedo con ello. Hay que parar la digestión porque tenemos exceso de grasa. Moderación es la palabra que más pronuncian los médicos de nuestro país. Por algo será. Claro, en lo que dice Toñi, por algo será. Tan importante es desgrasar un cocido, pero bueno, tantas comidas que tienen grasa. Bueno, es una manera de disminuir la cantidad de grasas que se ingieren cuando se toman estos platos que son deliciosos, pero con mucho contenido graso. Evidentemente es beneficioso porque disminuye la cantidad fundamental. No hay que sentirse triste por tener que desgrasar un cocido. Es verdad que el cocido surge de una época donde en España se pasaba mucha hambre, donde no había carne y era una forma de ingerir grasas. Pero hoy día la verdad es que no tiene mucho sentido. El cocido está riquísimo sin grasa, así que limpiar esa grasita no está mal porque sabe riquísimo de todas formas. Antes comíamos como para almacenar. Ahí está. Por si lo come hoy, porque no sabemos qué habrá mañana en la mesa. Ya han cambiado los tiempos, afortunadamente. Permítanme un segundito, doctores, porque ahora tenemos aquí tres mesas. Vamos a hablar de grasas, de la digestión. Y aquí tenemos alimentos, todos tienen grasas, pero aquí hay grasas buenas y grasas que no son tan buenas. Incluso diría que yo, en exceso, me dicen a mí los doctores que son grasas malas. Hablaremos de las grasas que tienen los aceites, los frutos secos, los pescados, los lácteos, las natas y también los tocinos y los chorizos. Les diremos cuáles son las grasas buenas, las malas y qué cantidad de grasas podemos tomar de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Luego, hablaremos de los aceites, que eso también es importante. Hay aceites que nos provocan buenas y malas digestiones. ¿Cuál es el aceite que está aquí? ¿Sabrían distinguir el aceite que está natural y el otro que está frito? ¿Cuál es exactamente el que mejor nos va a provocar una digestión? ¿Y cuántos amiguitos tenemos para comernos por internet, por ejemplo, Jota? ¿Cuántos tenemos? ¿Nos atragantamos con cuántos? Yo creo que estamos rozando ya, si no hemos hecho ya, estamos rozando los 50.000, ahora mismo te lo digo. ¡Ah, bien! Yo creo que lo debemos saber. Estamos en una cifra redonda. No, no, 50.800, 50.800. Claro, claro. Gracias, gracias. Me gusta el 50.000, bien. No, 50.800 seguidores. Eso es bueno y muchos de ellos nos hacen preguntas. ¿Está contento, Chema? ¿Y tú? Sobre la digestión, muy contento, porque sé que la gente responde. ¿Os lo curráis o lo curráis? Claro, que está ahí, que está mandándonos preguntas como esta. No sé si tiene que ver directamente con la digestión o no, pero yo la lanzo. Carmela dice, estoy todo el día con gases en el estómago. Creo que como bien. Dice que lo hace tres veces al día, la comida, y dice que cómo puede evitarlos. ¿Cómo puede evitar esos gases? La dejo ahí y respondéis cuando consideres. Vale, los gases a ver si tienen que ver con la digestión. También hay miles de ojos mirándote a ti, doctora Bellón, que están pendientes de tus consejos. Pues yo tengo mis dos ojos mirando la revista del Club Gente Saludable, porque siempre está llena de información muy útil sobre nutrición y sobre salud. Esta del mes de noviembre trae en portada a nuestra compañera Lara Siskar, la presentadora de informativos, y bueno, le hacen un amplio reportaje y nos explica las claves para estar así de guapa y enfrentarse día a día al informativo. Pero es que además de los reportajes, dentro vienen fichas coleccionables que hablan sobre salud. Por ejemplo, esta que viene en el mes de noviembre es el EPOC o fichas coleccionables de cocina, rollitos de Mediterráneo, para que así, bueno, pues las puedas ir coleccionando en un fichero y consultarlas cuando más te parezca. Y si lo que quieres es perder peso, desde el Club Gente Saludable te ofrecen la dieta más a tu medida. Una dieta hecha a la medida del paciente que la solicita, diseñada por Endocrinos, ahí vemos a la doctora Susana Monereo, y la han seguido más de 52.000 personas con éxito. Una dieta que te va a hacer comer cinco veces al día, no hay necesidad de tomar pastillas, no vas a pasar hambre, te dejan comer prácticamente de todo y lo más importante es que vas a perder peso sin perder salud y sobre todo que luego te van a enseñar a comer para que mantengas ese peso. Si tú quieres hacerte socio del Club Gente Saludable o solo quieres pedir la dieta, tienes que llamar al mismo teléfono 902-55-0522 o también lo puedes hacer a través de internet en la página web www.sabervivir.es Llama ahora, hazte socio o pide de la dieta porque te va a hacer mucho bien. Perfecto, y ahora tengo dos vasos de leche aquí, no son iguales, pero siempre tenemos la duda, ¿cuál es la leche que a mí me produce una mejor digestión? ¿La leche entera, la leche semidesnatada, la leche desnatada, la que tiene lactosa, sin lactosa? Pues en cuatro minutos resolvemos todos estos asuntos en Sabervivir. Sigue la mañana. Primeras víctimas del temporal, cuatro ancianos fallecidos en una residencia geriátrica en Lleida. Inundada en cuestión de segundos por el desbordamiento del río Sio. Nueve ancianos estaban desaparecidos, cuatro de ellos aparecieron muertos. Activado el Plan Especial de Emergencias por Inundaciones en Cataluña. Récord en Tarragona, 188 litros por metro cuadrado. Hoy en la mañana, las víctimas de la borrasca. Voy a pintarte siempre el resto de mi vida y te pintaré una vez y otra y otra. Porque nunca me voy a cansar de mirarte, Teresa. Hasta las mejores familias se esconden secretos. Alex García, Adriana Ugarte. Habitaciones cerradas. Esta noche a las 10 y cuarto. Estreno en la 1. Tu padre no tiene una depresión. Tu padre está en un estado avanzado de Alzheimer. Y de repente mi padre le dice al rey, ¿y tú quién eres? ¿Quién coño voy a ser idiota? ¿Tu amigo? ¿Rey? ¿Juan Carlos? Y le echa el brazo por encima. En la tuya o en la mía. Con Adolfo Suárez y Liana. Mañana a las 10 y cuarto en la 1. Levanta la mano así, hasta que te coja el cuadrito. ¿Eres capaz de salir de casa sin él? No, estoy enganchada ahí yo, no puedo dejar. ¿Cómo le ha cambiado a usted la vida este aparato? Aplicaciones que tengas en el móvil para encontrar pareja. Lo que se trata es un poquito enseñar mi vida. Hola, chicas. Lo vamos a poner en el microondas a temperatura máxima. Enganchados a la red. Comando actualidad. Mañana a las 11 y cuarto en la 1. Querido Germán, la vida nos separa una y otra vez. Pero en mi mente estás segundo a segundo. En mi sonrisa, en mis recuerdos, en mi corazón. Cayetana ha conseguido que bloqueen todas sus cuentas, don Germán. No es posible. Hemos perdido a nuestro niño. Me estoy cansando de tus desconfianzas y de tus miedos. De tus horas sí, pero luego no. De tu hora me conviene, luego me distancio. Quiero que usted sea la primera en saber que voy a dejar a Pablo. ¡Tano! Acacias 38. En las tardes de la 1. Bienvenido al barrio. Tú eres mi amigo de... Roberto Carlos vuelve con el especial Primera Fila, emitido por Televisión Española. Todos sus éxitos en un concierto histórico y un documental sobre toda su carrera. Roberto Carlos, Primera Fila. TV y DVD ya a la venta. ¿Cómo comprobar que todo esté listo para votar? En las elecciones generales del 20 de diciembre. Puedes consultar las listas en tu ayuntamiento, consulado, delegación del censo o internet. El 2 al 9 de noviembre. Especialmente si votas por primera vez o si has cambiado de domicilio. Si algo no es correcto, pide que se rectifique. Puedes votar en las elecciones generales del 20 de diciembre. Así de sencillo. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Ayúdanos a conseguir que todos estos juguetes lleguen a sus destinos. Y miles de sueños se conviertan en realidad. Con el bolígrafo solidario, tu juguete llega. Únete a nosotros. Un juguete, una ilusión. Esta semana en Corazón TV, las sorprendentes declaraciones de Melanie Costa. La expareja de Cayetano Martínez e Irujo. En su aniversario de boda, los Aznar vuelven a ser vuelos. Y Mónica, una mujer de película. Todo en Corea. Cada lunes por solo euro. Mañana la monarquía será sustituida por el pueblo. Voy a dar atendida toda mi fortuna. ¡Verdad! El que tiene que mandar es el rey. Todo lo mío es tuyo. Estos son sus nombres. Usted se ha hecho cargo de todas las deudas de la Luquesa. Decreto el cierre de todas las universidades. Ingresarán la prisión francesa de Brest. En Palacio se gesta una traición. En las calles, la revolución. ¡Escuchad! Aguila Roja. El jueves a las 10 y cuarto, en La Uno. Tenemos la mejor receta para tus tardes. Centro médico. Con historias basadas en casos reales. Y después, aprende a cuidarte. Esto es vida. Descubre la nueva propuesta para las tardes de La Uno. La Tierra es la vida. Y después, aprende a cuidar de esta noche. Y después, aprende a cuidar de la Unión. Bueno, pues son las 10.33. Vamos a abrir el buzón de las preguntas de Saber Vivir. Pero para mañana, ¿eh, doctora Bellón? Así que 902 40 40 26, lm1 arroba rtv punto es y pueden ir haciendo preguntas para mañana porque vamos a hablar de las vértebras dañadas, doctora Bellón. Vamos a hablar de nuestra espalda. ¿Tú tienes problemas de espalda? ¿Te duele? ¿Te duelen las vértebras? ¿O pueden ser los músculos de al lado? ¿Tú tienes dolor y no sabes el qué? Bueno, pues vemos si puede ser por artrosis, veremos los síntomas, veremos si puede ser por osteoporosis o si tienes cualquier otra pregunta, sabes que estaremos encantados de contestarte mañana, pero la tienes que dejar en el 902 40 40 26. De espalda y dolores de espalda, Marilo. Vale, perfecto. Eso por un lado. Esta tarde en Esto es Vida, hoy van a hacer a las 6 y 20 de la tarde en el programa de salud de la tarde, el tema del día va a ser el ictus. Y también van a hablar del tratamiento para que estén pendientes de ellos, ¿vale? De acuerdo. Mientras tanto, seguimos aquí en Saber Vivir con el doctor Julio Mayor, con la psicóloga clínica Alejandra Vallejonajera y tenemos Jota pendientes de responder la pregunta de esta chica que decía que si tenía que ver la digestión con el padecer gases, ¿no? Vamos a leerla. Estamos recibiendo muchas. De hecho, había recibido una foto de un cocido leonel maravilloso, pero ha borrado el mensaje y lo quería enseñar. Así que pido al que lo ha mandado que lo vuelva a mandar, ¿eh? ¿Te has cargado un mensaje? No, no, yo no. La ha borrado él. La ha colgado, la ha borrado, entonces se me borra a mí aquí, claro. Entonces, que nos mande otra vez la foto, que me ha gustado. Bueno, pero la foto a mí me ha dado hambre y todo, que nosotros ya estamos en hora de aperitivo, casi. A ver, esta era la pregunta. Es que tenemos la vida de un albañín que se levantan tempranico. Exacto. Y que a las 8 ya están comiendo su bocadillo como Dios manda con nosotros. Yo estaba viendo el cocido antes y digo que no le quiten la grasa, hombre. Bueno, Carmela, dice que está todo el día con gases en el estómago, creo que como bien, tres veces al día y pregunta, ¿cómo puedo evitarlo? ¿Cómo evitamos los gases? Pues la verdad es que esto tiene mucho más que ver con la forma de comer que con el número de veces que come o con los alimentos que toma, que ingiere. Yo creo que la doctora Vallejo Nájera puede contestarle mucho mejor a esto. Pues Carmela, efectivamente, los gases tienen, si comes bien y si no te han detectado que algo en particular irrita tu estómago o tu aparato digestivo, porque hay veces que los alimentos no nos sientan bien y no lo detectamos, no sabemos qué es. Pero en fin, si eso no ha sucedido, tiene mucho que ver con que no masticas, que a lo mejor estás comiendo con toda la familia. Y qué típico es en la madre de familia, por ejemplo, que en lugar de estar comiendo tranquilamente, está comiendo apresuradamente y fijándose en qué hacen o cómo comen los demás. Levantándose muchas veces de la mesa atenta si a alguien le falta el agua, si tiene el pan. Entonces, la forma de comer, masticar despacio, tragar despacio, esa masticación que siempre hay. Y decirle a los demás, si falta el pan, pues levántate tú y lo recoges, le haces a mí comer tranquilamente. Eso es, y no estar tan pendiente de lo que le sucede a los demás y cuidadito hablar solo cuando ya se ha masticado y se ha tragado. Mira, ya que estáis hablando de masticar, tenía aquí una muy curiosa que os quiero leer de Samuel, que parece un chico joven. Supongo que en casa le habrán dicho que esto de comer chicle y nos pregunta, dice, ¿es bueno comer chicles con moderación? No sé si tiene algo que ver con el tema que estamos hablando hoy, pero me ha parecido curiosa la pregunta. Pues tiene algunas cosas que ver. Con moderación es poco. Los chicles contienen sustancias que producen diarrea. Es fácil que después de tomar varios chicles, uno tenga heces más sueltas y tenga que ir al baño con mayor frecuencia. Y por otro lado, también se deglute, se traga mucho gas. Eso hace que se inflame, se distienda el estómago y produzca una sensación incómoda. No es peligroso, pero en cualquier caso, siempre con mucha moderación. Y si te hagas el chicle ya la lías, ¿no? Ya es más complicado, sí. Y yo quiero añadir que muchas veces las personas toman chicle porque es una buena receta antiestrés. Al menos eso creen, pero desde luego no es lo más recomendable. Hay que descubrirse por qué estoy tomando chicles y en realidad quizás sabe un poquito así a menta al principio, pero luego ese sabor se pasa y sigue uno masticando. Eso es algo que intentamos remediar el estrés con eso. Bueno, pero también igual están dejando de fumar, se apoyan en los chicles. Hay que pensar en muchas circunstancias. Entonces, el chicle hasta que se le quita el sabor y luego ya cuando se le quita el sabor... Sí, es para dejar de fumar o como su instituto, pero ves, antiestrés, porque dejo de fumar, luego me estreso, luego tomo chicle. Es más que algo los pobres, si están tirando del chicle por ese motivo, algo a los pobres hay que dejarles. Bueno, verde, que te quiero ver, decía el poeta García Lorca y aquí tenemos una bandeja con productos verdes, que tiene una fama maravillosa y que siempre se habla mucho y muy bien de la verdura, de todo aquello que tiene verde. ¿Por qué es tan beneficioso el verde? Por cierto que también tiene fama en muchas ocasiones de que la lechuga genera gases. La fibra en general produce gases, pero es buena, es muy buena porque permite el mejor funcionamiento del tubo digestivo y sobre todo porque es esencial para la alimentación de las bacterias, de las bacterias buenas que viven en nuestro tubo digestivo. Además, permiten que el bolo alimentario funcione y pase bien y disminuye, por tanto, el estreñimiento, esa sensación de acumulación de heces que ocurre, que suele pasar cuando tomamos dietas pobres, pobres en fibra. ¿Y por qué genera gas? ¿La lechuga o todo lo verde? En general la fibra produce gas como consecuencia del metabolismo dentro del intestino. Por eso hay dietas con mucho contenido de fibra que favorecen esa pequeña distensión abdominal. Y luego la verdura verde lo que tiene es que es muy alcalina. ¿Qué quiere decir eso? Que quita acidez al estómago. Por ponerlo un ejemplo, casi sustituye al bicarbonato. ¿Os acordáis esa cucharadita de bicarbonato cuando uno tiene acidez? Bueno, esto lo da la verdura verde. Es verdad que no tiene tanta fama porque no sabe tan rica o porque no tiene un colorido, pero por favor, probad la verdura verde y ya veréis cómo vais a tener mucha menos acidez. Estamos hablando de verde, hablamos también del aceite, que lo mencionábamos antes. Antes hemos señalado dos tipos de aceite, aceite que estaba muy transparente, muy clarito. Antiguamente no se usaba para freír. No sé si sabemos los motivos. Yo creo que fundamentalmente porque era caro, es más barata la grasa animal, la mantequilla, que un alimento tan completo como el aceite de oliva, que contiene ácidos grasos que son esenciales porque nuestro organismo no es capaz de producirlo. Y esos ácidos grasos permiten que las células funcionen bien, especialmente el cerebro. Entonces, la causa fundamental era el precio y el desconocimiento de los beneficios de este tipo de alimentos. ¿Y eso, el aceite frito, puede generar mala digestión, entonces? Yo creo que Ana puede contarnos cómo funciona esto de los aceites fritos. Sí, Ana, ¿tú crees que entonces perjudica más de antaño a ahora? Si antes se freía con mantequillas o más mantecas, ¿qué genera peor digestión? ¿Las mantecas de antaño o los aceites de ahora que se fríen? Mira, en general las grasas se van a digerir más lentamente que los otros nutrientes, que las proteínas o los hidratos de carbono. Desde luego no hay duda que lo mejor para freír es el aceite. Y si es aceite de oliva, mucho mejor porque tiene un punto de quemado más alto que otros aceites vegetales. Mira estos tres boles que tengo aquí. Hombre, es fácil suponer cuál es el aceite limpio. Claro. Este, el amarillito, o si es aceite de oliva virgen extra, suele ser como más verdoso. O lo que comentabas antes al hablar de las verduras verdes. Este del medio es un aceite un poco usado. Posiblemente se haya usado dos, tres veces, no más. Y este es un aceite muy usado. ¿Qué ocurre? Que a medida que utilizamos el aceite se van formando unas sustancias que se llaman compuestos polares que hace que cada vez lo digiéramos peor. ¿Dónde tenemos más problema? Pues por ejemplo, si tenemos una freidora en casa y nos olvidamos de cambiar el aceite y lo utilizamos muchas veces, nuestras comidas nos pueden sentar mal. O, hey, hay en algunos bares, no digo que todos, pero hay algunos bares que por intentar amortizar ese aceite fríen mucho y al final tomamos algo en ese bar y salimos diciendo, uff, qué mal me ha sentado. Bueno, pues los compuestos polares tienen la culpa. Por tanto, aceite de oliva para freír, estupendo, pero cuando vemos que va cambiando de color, pues hay que cambiarlo, dar mal. Más o menos cada vez habría que cambiar un aceite. Vamos a hablar de casa, vamos a dejarnos los bares de momento. Pues mira, imagínate que freímos patatas. Las patatas no es residuo, lo podemos utilizar más veces, dos, tres o incluso cuáles. El problema es que si utilizamos o freímos rebozados, esa harina o ese pan se va a ir depositando en el aceite, se va a ir quemando y requemando y lo tenemos que cambiar antes. A lo mejor en la primera fritura lo tenemos que cambiar. Yo creo que tendríamos que ver, Mariló, el color. O sea, el color, cuando tú ves que el color ya está un poquito oscuro, y el humo, si humea mucho ese aceite es porque se está quemando muy pronto, es momento de cambiarle. ¿Y todos los aceites engordan igual? Eso es muy buena pregunta, porque es verdad que dicen, no, el aceite de girasol tiene más calorías que el aceite de oliva. No, las grasas, todas nos aportan las mismas calorías. Si nos fijamos en los nutrientes, por cada gramo de grasa, mira, nos aporta nueve kilocalorías. La proteína, cuatro kilocalorías y un gramo de hidrato de carbono, cuatro kilocalorías. Ahí faltarían, por ejemplo, las calorías del alcohol. El alcohol nos aporta por cada gramo de alcohol siete kilocalorías. Pero como ves, la grasa, cada gramo de grasa son nueve kilocalorías. Da igual que esa grasa sea de aceite de oliva, de aceite de girasol, de aceite de soja o incluso la mantequilla. Bueno, está importante. Vamos a atender a Pepi, que llama desde Málaga. Pepi, buenos días. Buenos días. ¿Cómo tienes la digestión, Pepi? Pues fatal, fatal. ¿Síntomas? Síntomas, pues que yo no como nada frito porque tengo el refluenso frático, tengo el niadiato, tengo el coloritable, vamos, bastantes cosas. Vaya por Dios. Te voy a decir. ¿Y en qué le pueden ayudar a los doctores entonces? Sí, y lo que yo quiero decir es a ver por qué el aceite, que yo siempre lo he tomado, porque aquí hay un aceite muy bueno. Sí. Y siempre lo he tomado, el aceite virgen mío mismo, de los olivos míos, de todo lo he tomado. Y nada, me ha caído estupendamente, ahora no, ahora me cae fatal, fatal, fatal. A ver. El aceite. Y me dan también muchos mareos cuando tomo aceite y vomito una bilia amarga algunas mañanas y tengo el estómago fatal. Pepi, eso que cuenta de los mareos cuando tomo el aceite suena realmente raro, pero sí que es explicable que le caiga mal. El reflujo no funciona bien, la válvula que controla el paso entre el estómago y el esófago. ¿Por qué? Porque las grasas en el estómago producen un efecto de enlentecimiento del vaciado. Se retiene, las grasas hacen que se retengan más las comidas que ingiere en el estómago y eso facilita que se llene y que además pueda tener reflujo, que suba hacia arriba la comida. Por tanto, lo que tiene que hacer es utilizar los aceites con moderación dentro de una comida variada y probablemente necesite algún tipo de tratamiento que le facilite el vaciamiento gástrico. ¿Y le sirve? Entonces tiene que hacerse una revisión para que le vean bien y... Claro, porque son muchas cosas las que cuenta y lo que... ¿Pero eso se puede jugar sin intervención? Probablemente sea con tratamiento. Con un tratamiento, Pepi, puede solucionar el... Suena bastante raro lo de los mareos asociados a la ingesta, a que tome usted aceite. Por tanto, le recomiendo que si esto ocurre y ocurre con cierta frecuencia, debe consultar con su médico de familia. Vale, Pepi, pues ahí tiene ya una visita que hacer, una consulta. Luego hay otra cosa en la que quiero andar ahora mismo con Julio Mayoli y con Alejandra Vallejo Nájera, que es tanto las mezclas que hacemos con proteínas, animales, vegetales y los hidratos de carbono y luego con las dietas disociadas, las que van separando alimentos. Vamos a ir por partes primero, Julio. Hay gente que dice que si mezcla la proteína animal, por ejemplo, una carne con la proteína vegetal, que le puede causar mala digestión. ¿Verdadero o falso? Falso. No hay ninguna razón por la que la combinación de esas dos proteínas le causan mala digestión. Nuestro sistema digestivo, especialmente el estómago, está perfectamente preparado para triturar las proteínas independientemente de dónde vengan y hacerlas accesibles para su absorción en el intestino delgado. Por tanto, no se preocupen, no es una contraindicación mezclar la proteína vegetal y la animal. Vale, ahora imagínese que comemos, pues, que es lo más común. Comer, pues, comes unas patatas igual con chorizo al principio, pero pongamos que el plato es carne con patatas. ¿Esa mezcla te genera una mala digestión o te mejora la digestión? Pues esa mezcla es bastante frecuente en nuestro país. Comemos muchas cosas, carne con patatas es frecuente, en guisos o incluso frita. El problema es la calidad de los alimentos que ingieren, así como la preparación. Una excesiva cantidad de grasa añadida a la proteína hace que sea más lento el vaciamiento, porque el estómago siente que tiene que hacer una digestión más larga. Pero no hay una contraindicación para tomarlo junto. Vale, entonces podemos comer los alimentos que hemos dicho, tanto proteína animal con proteína vegetal como con hidrato de carbono. Y ahora atención con la doctora Alejandra Vallejonajera. Esto de las dietas disociadas, este tipo de dietas que separan alimentos por un lado, alimentos por otro, quiero que Alejandra me vaya diciendo también si realmente este tipo de separación de alimentos son recomendables o no. Hay gente que adelgaza mucho con este tipo de dietas, pero yo creo, y francamente es una opinión muy personal, que se debe a que por primera vez en mucho tiempo prestamos atención a lo que comemos, a la cantidad que comemos y a cómo lo comemos. De manera que si tengo la intención de hacer una dieta, voy a prestar mucha más atención. Y si encima me la dirige alguien que se supone que sabe, pues más credibilidad y más esfuerzo hago para ingerir unos alimentos con mucho sentido, porque fíjate que casi todas las dietas lo que limitan es la cantidad. Y luego te dicen, fíjate si solo es proteína, que solo sea proteína de noche, bueno, pues te hace prestar atención, que yo creo que en definitiva es lo que adelgaza. Lo completamos con una persona que, como dice Alejandra, es quien sabe, que es la doctora Bellón, que es nutricionista y es quien nos va a explicar qué es una digestión completa. Ana. Pues una digestión completa, Mariló, es algo complejo, porque si tenemos en cuenta que comemos por la boca, tenemos que eliminar esos alimentos a través del ano, y entre la boca y el ano hay como 9 metros, pues fíjate tú lo que puede pasar en esos 9 metros de recorrido. La digestión empieza en la boca, o sea, es muy importante con los dientes masticar, triturar los alimentos y la saliva hace que ya empiece la digestión. Por eso somos tan pesados en decir, hay que masticar un montón de veces. Masticar, mastica, mastica. Masticar, mastica. Nos hemos pasado un poquito, cuando habéis dicho lo de mil veces o cien veces, os habéis pasado un poquito de la raya, reduce, pero si triturar hasta que se quede casi... Claro. Bueno, lo ves triturado. Exactamente, y comer despacio, que ahí Alejandra estaba diciendo que hay que, para no deglutir aire, entre otras cosas. Vale. Bueno, una vez que hemos masticado y esa saliva ya ha empezado a hacer su función, ese alimento va a bajar a través del esófago. La longitud de ese esófago, hombre, depende de la altura de la persona, pero como promedio tiene entre 24 y 28 centímetros. Y además, ese esófago no tiene un diámetro en todos los sitios igual. Suele haber generalmente tres estrecheces, al empezar el esófago, al finalizar el esófago en el estómago, lo que es en el cardias, y bueno, entre medias hay otra estrecheza. Por eso muchas veces, si tomamos bolos muy grandes, hay como que se nos queda atascados, sobre todo en la boca del estómago, cuando llega a ese estómago. Seguimos con la digestión. Llegamos al estómago, que es, bueno, pues el alma mater, donde se hace la digestión de los alimentos, y depende de lo que comamos. Por ejemplo, un arroz cocido y un pescadito hervido, en dos horas podemos tener hecha la digestión. Pero si tomamos patatas fritas, como te estaba contando antes, pueden estar hasta tres o cuatro horas en el estómago. Pero si decimos esófago, estómago, del estómago ya pasa al intestino delgado, pero nos dejamos dos órganos muy importantes que intervienen en la digestión, que son el hígado, el hígado es fundamental, produce la bilis, que se acumula en la vesícula biliar y que facilita la digestión de las grasas. Y tenemos otro, a ver si le doy la vuelta desde aquí, este órgano de aquí, que tiene una cabeza y una cola, es el páncreas. El páncreas, todos lo conocemos porque hay un páncreas endocrino que produce la insulina, ¿de acuerdo? Pero hay un páncreas exocrino que produce enzimas para la buena digestión, por eso hay veces que si el páncreas no nos funciona mal, la digestión es incorrecta. Pasamos luego al intestino delgado, que puede tener de 5 a 7 metros, y del intestino delgado con sus tres partes, de duodeno, yeyuno e hílion, al intestino grueso, con su metro y medio, y al final ya, a través del recto, a través del ano, sale lo que hemos comido. Si todo eso funciona bien, eso es lo que se le llama la digestión completa. Es una digestión completa. Que en esos 9 metros de recorrido todo vaya bien, el hígado funciona bien, el páncreas bien. Y no tenemos que notar nada. Si notamos algo, ¿verdad Julio? Es que algo falla. Claro, puede fallar, sí. Vamos a ver porque los tipos de grasa también influirán mucho para que esa digestión completa vaya bien. Efectivamente. Venga, pues háblame de tipos de grasa que existen. Pues hay, atendiendo los ácidos grasos... O las que tú me quieres destacar porque habrá más, supongo. Pero fundamentalmente, atendiendo a los ácidos grasos, al tipo de ácidos grasos, hay grasa monoinsaturada, que favorece la aparición de colesterol bueno, ácidos grasos poliinsaturados, que están presentes, por ejemplo, en el aceite de soja, y eso también favorece la producción de colesterol bueno. Y la grasa insaturada, la que está en la mantequilla, que ese tipo de grasa produce colesterol malo, ese que puede acumularse en nuestras arterias... La saturada. La saturada. Vale. ...porque acumularse en nuestras arterias produciendo aterosclerosis. Conviene dietas que contengan ácidos grasos monoinsaturados. Bueno, esto es una lección teórica y ahora vamos a la práctica. Hemos hecho aquí un podio. Aquí nos gusta poner en un podio una forma de lo que es medalla de oro, medalla de bronce y medalla de plata. Y antes poníamos al principio, ¿se acuerdan cuando hemos empezado en Saber Vivir? Habíamos puesto, los compañeros han puesto una serie de alimentos en una mesa redonda donde había diferentes tipos de grasa y hemos dicho que las había buenas, menos buenas. No hablemos de malas, ¿no? Bueno, de malas. En su justa dosis... ¿Te gusta hablar de buenas y malas? No, menos buenas. Menos buenas y menos buenas. Y ahora vamos a ver cuáles son las buenas, menos buenas y las cantidades en las que el doctor Julio Mayor nos recomienda ingerirlas. Vamos a empezar por la medalla de bronce. Estas son las que contienen más grasas saturadas, por tanto, las de mayor... Las de la raya roja. Y esto ya lo hablamos además la semana pasada, son las que conviene tomar ocasionalmente. Vamos a hablar, definimos ocasionalmente con qué frecuencia. Como una vez a la semana. Una vez a la semana y una cantidad... Moderada o pequeña, pequeñas cantidades que no sean demasiado volumen. Vamos a ser bastante didácticos, es decir, cuando abrimos el bote de mayonesa estamos hablando de una cucharadita de café. Como mucho. No coger la sopera y venga racatecón, racatecón, racatacá, racatá. No, una cucharadita de café para un plato. Lo mismo ocurre con la nata. La nata se puede tomar ocasionalmente a la semana y una pequeña dosis. Una cucharada de sopa, como mucho. Una cucharada sopera. De acuerdo. Choricito, el tocino y el queso. Esto ya nos dijeron la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, que tiene ciertos riesgos. Por tanto hay que tomar ocasionalmente una dosis, una cantidad pequeña de chorizo o de tocino dentro de un cocido. Una dosis a la semana como mucho. De acuerdo. Bien, vamos a ir ahora a la medalla de plata. Estamos aquí ahora ante alimentos que tiene una grasa, que la calificamos de... Esta es moderadamente buena. Moderadamente buena. O incluso alguna como el pescado y el omega-3, que contiene ese tipo de pescado, como muy buena. Tenemos aquí salmón, tenemos atún y tenemos aquí unas sardinitas, que es omega-3 por todos los lados. Y eso es muy bueno. El omega-3 es un aceite graso esencial para el funcionamiento del cerebro, de los glóbulos rojos, de las células en general, que transmiten además impulsos nerviosos. ¿Con qué frecuencia lo podemos comer? Esto hay que tomarlo por lo menos dos o tres veces a la semana. ¿Hecho de qué forma? Porque también influye mucho si lo hacemos a la barbacoa, si lo hacemos a la plancha o al vapor. Conviene no hacerlo a la barbacoa, hacerlo frito con aceite limpio, aceite de oliva limpio, o dentro de guisados o de preparados. El pescado siempre va a funcionar bien. Vale. Ahora, los frutos secos. Estos son buenos, contienen ácidos grasos, grasas, moderadamente buenas y hay que tomarlos un par de veces, tres veces en semana. Vale. ¿A una persona que tome diariamente frutos secos? Es excesivo. Es excesivo. Es excesivo. ¿Qué le puede generar? Al final es una sobrecarga de grasa que termina acumulándose en el hígado, como hemos comentado otras veces, un hígado graso y eventualmente el riesgo de producirle una aterosclerosis por consumo a lo largo de muchos años. Aunque su presención sea engordar porque esté muy delgadita, lo que se está sobrecargando es el hígado. Dentro de una dieta variada, tiene que ser dentro de una dieta. Bien. Y ahora llegamos a la medalla de oro, que es normalmente la que gana Rafa Nadal. Efectivo. Y aquí tenemos a... El aceite de oliva. Oro puro que tenemos aquí al aceite de oliva, extra virgen. Porque contiene ácidos grasos, como dije antes, que son esenciales, que nuestro organismo no puede producir y tenemos que ingerirlos. Y son ácidos grasos monoinsaturados. El aceite de soja es poliinsaturado. Estos ácidos grasos son buenos y disminuyen el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades, especialmente la aterosclerosis, porque aumentan el colesterol bueno, el HDL. Tenemos aquí un jamón divino. Este que es jamón pata negra, ¿eh? Ese es jamón. No todos los jamones son iguales. No, efectivamente. Ni todos tienen la misma cantidad de grasa, ni el mismo tipo de grasa. Pero en cualquier caso hay que recordar que son carnes procesadas. Y que conviene tomar una cantidad moderada una o dos veces en semana. No es, evidentemente, la misma cantidad de grasa que los embutidos o que el tocino, pero con moderación. Vale. Y la aceitúnica, hijo, que nos la ponen así en un aperitivo todo el día, todo el día. Pero un aperitivo, unas aceitúnicas, unas aceitúnicas. Claro, las aceitunas al final es de lo que sale el aceite de oliva. Por tanto, hay que tener en cuenta que tiene ácidos grasos que son favorables, que son buenos para las aceitúnicas. En resumidas cuentas, hemos hecho lo que es el podio de las grasas y la cantidad que tenemos que tomar. Hemos hablado de las que son monoinsaturadas, las poliinsaturadas, las saturadas, la cantidad que tenemos que ingerir. Pero nos falta una grasa, doctora Bellón. Una que no se ve, pero que tampoco nos conviene ingerir demasiado. Bueno, sí que se ve, Mariló. Más que se ve, se lee. ¿Por qué? Porque es una grasa, digamos que puede ser artificial, no es natural y que son las grasas trans. Las grasas trans originalmente son grasas insaturadas, pero que han sido hidrogenadas para que de esa forma aumenten en consistencia, no sea líquido el aceite. ¿Por qué digo que se lee? Porque si nosotros cogemos un producto que ya está precocinado, por ejemplo puede ser bollería o puede ser cualquier producto que venga en bolsa precocinado, y leemos los ingredientes, rara vez pone grasas trans, pero sí que pone en la composición grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Cuando ponga esto, no quiere decir que no lo tengamos que comer, pero las grasas trans deben formar muy poca cantidad en nuestra alimentación diaria, porque al no ser naturales, nuestro organismo no las digiere bien. Por tanto, estamos viendo ahí que no ha ido alguna vez a una pastelería, yo la primera, como de esos bollos como todo el mundo. Pero esos bollos, esos productos, llevan esas grasas parcialmente hidrogenadas y hay que consumirlas con moderación. Vale, menos mal que has dicho lo de con moderación. Sí. Todo con moderación, Mariló, todo con moderación. No, 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 yo ya me he comido este fin de semana con moderación. No te lo cuento. Bueno, pues... Te veo cara de moja ahora mismo de cura y me tengo que confesar y no quiero yo hablarte de lo que... Hasta el próximo fin de semana no lo vuelvas a comer y ya está, no pasa nada. Vale, Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Te levanto y ya estoy bien. Pero en el momento de comer es... Bum, 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 muy hinchada. La verdad es que es muy molesto. ¿Y eso le pasa con todas las comidas o con algunas en especial? Mira, cuando como hervidos está claro que no, pero normalmente en casi todas las comidas. En casi todas las comidas. Yo creo que por lo que cuenta ese dolor que empieza debajo de las costillas, en la boca del estómago y se va hacia la espalda, podría ser, podría ser un cólico biliar. O sea, ¿ha consultado con su médico acerca de esto? Yo he ido, he ido, me he hecho una colonoscopia, me hice un enema opaco y lo único que me han dicho es que tengo digestión lenta y tengo el colon irritable. ¿Le hicieron una ecografía? ¿Recuerdas si le hicieron una ecografía? Pues no me acuerdo. ¿Es que...? Bueno, sí, 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 sí que me hicieron una ecografía en lo que es la parte derecha y me dijeron que, ¿cómo se dice? Que lo tengo más grande, no sé cómo, no me acuerdo. ¿No le dijeron que tenía usted cálculos en la vesícula? ¿No le dijeron eso? Me dijeron que tenía la vesícula un poquito más doblada de lo normal. Bueno, lo que cuenta puede ser debido, los síntomas que cuentan pueden ser debido a eso, a cólicos, a contracciones de su aparato digestivo, que puede ser bien la vesícula, pero sobre todo es más frecuente que ocurra en el colon. Al distenderse el estómago hay un reflejo que se llama reflejo gastocólico que induce una contracción del intestino grueso, como explicó Ana. Entonces, muy probablemente lo que le está pasando es que se produce un reflejo que usted no puede controlar y que no tiene peligro, pero que puede ser molesto. Así que tendrá que comer despacito, poca cantidad y sobre todo si hay algún tipo de comida que le puede inducir más esta molestia. Pero no se preocupe, si le han hecho todas esas pruebas y no tenía nada, puede estar usted tranquilo. Enseguida hablamos de la actitud y el tiempo de la comida, ¿eh? Estamos comentando aquí el ranking que habéis hecho, estamos encantados. En Twitter también lo han comentado, ¿eh? Lo del aceite de oliva virgen, ahí de oro, ¿eh? Ranking de oro, de mi tierra, de Jaén, claro. Mira que nos han mandado al cocido. Ah, que te la ha vuelto a mandar. Te la ha vuelto a mandar, ¿eh? Se llama José Tomás y dice, aquí tenéis la foto del cocido que hacía mi abuela Marce en la abecilla, en León. Esto no puede ser malo, doctor. No, no, si no, no es malo. Hombre. Depende de la cantidad. Bueno, venga, va. En platito chico. Os lanzo un par de preguntas que nos hablan precisamente de lo que decía Mónica ahora mismo. Dice, por ejemplo, Martica dice, tengo colon irritable y no sé aún qué comidas me sientan mal, pero todo con muchos gases. Y en el mismo tipo nos dice, Eugenia dice, ¿qué es el colon irritable y cómo lo distinguimos de otras intolerancias alimentarias? Ana, ¿qué comentamos? Hombre, la verdad es que el colon irritable es una de las consultas más frecuentes en la consulta de medicina de familia. ¿Por qué? Porque produce una serie de síntomas inespecíficos y, como bien decía Julio, llegamos al diagnóstico del colon irritable cuando no se encuentra una lesión orgánica. Pero yo creo que ahí, Alejandra, el colon irritable tiene que decir porque la psicología es muy importante. Estrés va a ser básico. En casi todos los colones irritables hay origen de estrés, de una gestión mala de circunstancias de la vida, donde vemos que la vida es más amenazadora de lo que realmente es. Y resulta rarísimo. Yo sé que cuando vais al médico, os diagnostica colon irritable y os manda después a un tratamiento antiestrés, pues os choca porque pensaréis que es más fácil que te digan come esto, come lo otro. Pero aprendiendo técnicas de gestión de estrés, en las que yo personalmente me dedico, de verdad que vais a mejorar muchísimo. Primera técnica para comer de una forma relajada, el tiempo. El tiempo es importantísimo, ¿no? El tiempo es importantísimo, Mariló. Ay, mira, que este reloj que tenemos aquí engaña un poco. ¿Por qué? Porque da la sensación, no sé dónde me pongo aquí, da la sensación de que tenemos que empezar a comer a las 12 y terminar a las 4. No. Lo que está diciendo este reloj es que tenemos que tardar 20 minutos en comer. ¿20 minutos? Entonces, truquitos. Os voy a recomendar unos truquitos. Por ejemplo, usar plato pequeño, porque así da la sensación de que hay mucha más comida en el plato. Usad cubiertos pequeños, porque así te vas a meter menos cantidad de comida en la boca. Y el reloj, tenerlo en cuenta, menos de 20 minutos, estás masticando mal. Este reloj, vamos a explicarlo. Sí. Hombre, el día tiene, hablamos 24 horas. Entonces, lo que estamos marcando aquí es, pongamos que empezamos a comer a las 2 de la tarde. La aguja pequeña está marcando la hora. Estamos empezando a comer a las 2 de la tarde. Pero el tiempo que invertimos en comer es que empezamos a las 2 en punto y van pasando 5, 10, 15, 20 minutos. Es lo que está diciendo la doctora Alejandra Vallejo-Najera, que empezamos a las 2 en punto, pero invertimos 20 minutos en hacer esa comida. Y ahí es donde sí que estaba diciendo Alejandra que mastiquemos. Masticar, respirar, no hablar tanto mientras se come, ocuparse de disfrutar de lo que estamos comiendo. Es que es tan rica la comida, pero a veces engullimos, no masticamos, no disfrutamos ni nos enteramos de lo que estamos comiendo. Eso es, tranquilidad y sobre todo la costumbre de que las mamás siempre estamos sirviendo a los demás. Ahí está. Tenemos que poner todos la mesa, contribuir. Y poner la mesa tampoco significa decir, hombre, tú estás trabajando en casa, yo vengo de trabajar de la calle, quiero ahora encontrarme en la mesa puesta. Un momento de encuentro. Es una cosa de compartir también, el poner la mesa, quitar la mesa y estar sentados en familia y comer todos juntos también es una actitud que nos va a ayudar a que mejore incluso la relación familiar y la digestión. La actitud es importante. Ahora, Alejandra, te sigo. Bueno, me vas a seguir. Y aquí tenemos a Monse, porque muchas veces os hablo de respirar. Y esto de respirar, pues parece que todos respiramos, sí, gracias a Dios, gracias a eso vivimos, pero no respiramos bien. La moda nos juega una mala pasada en la adolescencia, nos dicen que tener tripa es fatal, con lo cual metemos los abdominales y solo respiramos con esta parte alta, ¿no? Moviendo poquito y recibiendo muy poco oxígeno. Hay que respirar accionando, accionando los músculos del abdomen. Esto hacerlo de pie es un poco complicado, sobre todo si no has probado hacerlo nunca. Por lo tanto, aquí tenemos a Monse que nos va a permitir que aprendamos a hacerlo. Fijaros, tumbaros en una cama, por ejemplo, para daros cuenta de cómo se respira adecuadamente. Al tomar aire, toma aire, Monse, ella está hinchando la parte superior, la parte de los hombros, la parte del pecho. Esto no es lo adecuado. Intenta dejarlo todo ahí bien quietecito. Mariló, pásame. Fijaros, un peso, un peso os puede ayudar mucho a distinguir qué está sucediendo en vuestro organismo. Así que ponte, por ejemplo, un bote de estos de leche y de lo que se trata, Monse, es de que intentes elevar. Cuando tomas aire, eleva el bote hacia arriba, pero esto no, esto quieto, solo con el abdomen. No, esto quieto, ahí, ahora, ahora, ahora lo vas pillando. Mira, y ahora suelta el aire. ¿Ves cómo baja solo? Sube, toma aire. Eso es. Suelta el aire. Ahora, ¿a qué ritmo hay que respirar? Toma aire en cuatro segundos, contando dos, tres, cuatro, y suéltalo en seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vacía, vacía. Y ahora toma aire de nuevo en cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Suelta en seis. Vacía, vacía, vacía. ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer esto, Alejandra? Diariamente. Vais a notar que si lo hacéis un ratito así, tumbadas en la cama, quizá vais a empezar a bostezar mucho, porque es la primera vez en el día que te estás relajando. Ahora, hay que respirar así siempre, siempre, Marilu. Todo el día. Tú ahora mismo tienes que respirar así, a ver si te sale. No, no, sí, no, la teoría no la sabemos, lo que pasa es que se te olvida respirar. Bueno, Monse, te puedes quedar relajada, ¿eh? No hay prisa. Tú tranquila. Te has relajado, te has relajado. Sigue relajándote. Ahora vamos a hablar de tipos de leche, ven, Alejandra, que vamos a hablar con el público y quiero que le vayamos puntuando. Hablábamos antes, toma asiento, que ahora vamos a evaluar al público. Hablábamos antes, lo recuerdan, del tipo de leche. Leche entera, desnatada, semidesnatada e incluso la que podía tener lactosa o sin lactosa. ¿Tres personas pueden venir? Ok, muchas gracias. Me va a ayudar Leticia. A ver, muy buenos días. Yo tomo semidesnatada. ¿Usted toma semidesnatada? Sí. Entonces, ¿por qué toma semidesnatada? Pues tiene el mismo calcio y menos grasa. ¿Desde cuándo toma semidesnatada? Pues mucho tiempo, no sé el tiempo, pero mucho. ¿Qué le hizo tomar la decisión de pasarse de la leche entera a la semidesnatada? Pues porque tiene el mismo calcio y menos grasa. Yo lo considero así. Vale, pero que quería perder grasa o...? No, evitar colesterol o evitar... ¿Le había salido alto el colesterol o qué? Un poquito, sí. Ajá. Y entonces, hoy sí estoy con ella. ¿Usted qué tipo de... ¿Usted también toma desnatada? Desnatada. También no, usted toma desnatada porque ella toma semidesnatada. ¿Desde cuándo toma leche desnatada? Prácticamente casi de siempre. ¿Y por qué? La veo más suave, no sé, me sienta mejor. Lo tomo... Hago la digestión mejor. Hacen mejor la digestión. Sí, me va mejor. ¿Toma usted la decisión o viene de familia? No, tomé yo la decisión. La entera la veo pesada, no me... Me veo diferente el sabor. O sea, que notaba malas digestiones. Mejor con la desnatada, sin duda. ¿Y Motu propio decidió cambiar la leche y entonces notó que mejoraba la digestión? Sí, mucho mejor. Vale, pues la verdad que es que es un descubrimiento. A mí me va encantada. ¿Desnatada? ¿Desnatada es la misma que está tomando ella? Sí, yo por el colesterol, porque la otra la veía más aguada, no sé. La semide. Venga, pues ahora que les estoy sirviendo a las tres, pues ya pueden ir probándola. Vale, ahora, ¿ustedes cambiarían la leche ahora si les dijeran que están tomando mal la leche que han elegido? Yo sí, ya estoy acostumbrada. A mí si me lo dijeran un médico, entonces ya sí. ¿Sí? Si me lo dijeran un médico, sí. Prueba un poquito esa leche. Aunque no sea de la misma marca que... Buenísima. ¿Está rica? Muy rica. Tome la leche. ¿Vale? Me encuentro bien. ¿No es de la marca habitual que toma? Estoy acostumbrada. Sí, está acostumbrada. ¿Y usted? Vale, ahora quiero hacer una prueba. Bien. Está bien, de acuerdo. En esto primero, doctor Julio Mayor y doctora Alejandra Vallejo Aranjera. Cada uno va... No ha ido al médico, pero cada uno ha elegido la leche que más le ha convenido, que ya es un triunfo decir, me cae mejor esta leche que la otra. En función, en principio cambió malas por los gustos, ¿no? No por cómo te cae la leche, porque ya es difícil decir, me perjudica la leche la digestión, ¿o no? Bueno, la leche puede... Los seres humanos no tenemos un tubo digestivo diseñado inicialmente para tomar leche de vaca. Bueno, tomar leche entera, semidesnatada o desnatada, tiene que ver con nuestra preocupación por disminuir la cantidad de grasa que tomamos. Pero esos no son los componentes que nos hacen intolerantes a la leche. No sienta mala leche a la gente que no tiene intolerancia a la lactosa, es decir, no puede digerir la lactosa, o personas que tienen alergia a la proteína de vaca. Esas dos son los dos componentes de la leche de vaca que puede producirnos alteraciones en la digestión. Los ácidos grasos y la grasa no es el problema. Yo ahora, por ejemplo, a ellas tres que cambiaron un día el tipo de leche que tomaban, les voy a dar a probar, a ver qué les parece. Prueben, por favor, que esta leche es sin lactosa, a ver si les gusta. Vamos a ver, una por una, a ver. ¿Le gusta esta leche que tiene...? Me gusta, pero se nota mucho el cambio. ¿Qué tipo de cambio nota? El paladar, la veo más simple, esta es más simple. Más, menos sabor. Menos sabor, sí. A mí sí me agrada. ¿Le agrada? Sí, sí, a mí me gusta. Y bastante parecida a la desnatada. A la desnatada. Yo a la entera. Y a usted le ve parecida más a la entera. ¿Le gusta, le agrada? Sí, el sabor, sí. ¿Le gusta el sabor? ¿Podría cambiar? Ya es acostumbrarse. Es acostumbrarse. Es que son muy disciplinadas. No hay verdad. Tiene su calcio igual. ¿Tiene las mismas propiedades? Claro, la única que cambia es la lactosa. Muchas gracias. Que es una... ...cancía que los seres humanos hemos tenido que desarrollar encima, poder digerirlas. Pero eso produce flatulencia a la leche. Pero el resto, el calcio, las proteínas, las grasas, son exactamente igual que en la leche. Bueno, de todas formas, cada uno va eligiendo la leche en función de cómo vaya teniendo la digestión. Pero bueno, también hablábamos del tipo de leche que hemos tomado, el tipo de aceite, el tipo de grasa y también el tipo de masticación del que nos hablaba la doctora Villón. De la mordida vamos a hablar ahora, que eso es muy importante. Fíjense que Candela Martín quiere enseñarnos en la clínica Implante el poder, no solamente de la sonrisa, pero también de la mordida. Está con el doctor Rodrigo Martínez Orcajo, que muchas veces ha estado aquí, en el plato de Saber Vivir. Candela, buenos días. ¿Cómo podemos mejorar la mordida? ¿Cómo no lo vas a demostrar? Buenos días, Mariló. Fijaos, esta es una maqueta de la boca que todos aspiramos a tener. El problema es que pocas veces la cuidamos y se pueden desarrollar enfermedades de tipo digestivo.